hola mis queridos amigos de sagitario bienvenidos a este su canal samitaros el día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal le des like a este vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones también te quiero invitar para que mires en la descripción de este vídeo hay un decreto para vivir caminos la limpia del huevo y otras cositas especiales pero también el signo ascendente que es súper importante que ustedes lo miren que ustedes lo vean para que la lectura a ustedes les quede de una manera completa también quiero agradecer al universo todo lo que hemos recibido en este momento y lo que viene porque sé que lo que viene es algo totalmente maravilloso si tú también estás convencido de esto escribe hecho está en los comentarios de este vídeo si esta lectura no resuena contigo mi querido amigo y amiga bueno déjala pasar devuélvela al universo con amor con todo ese amor que llegó en algún momento a tu vida voy a comenzar la lectura con un mensaje general para ustedes sufrirás una transmutación bueno algo espectacular para ti algo muy muy bueno un cambio de adentro hacia afuera ese niño interior tuyo se va a comenzar a manifestar mi querido amigo y amiga va a comenzar a patalear a llorar pero no es para que te quedes lamentando ahí sobre la leche de ramada no 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 es para que transmutes eso para que dejes salir toda esa rabia toda esa ira todo ese dolor todo ese resentimiento toda esa soledad todo ese abandono que tú sientes como de niño de niña bueno esta es la oportunidad perfecta para que tú lo hagas investiga en google en youtube acerca de cómo sanar el niño interior hazlo y verás y después me cuentas lo maravilloso que sucede en tu vida bueno ese ha sido el mensaje general para ustedes ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que están en este instante en este momento con una pareja con una relación no importa si estás en contacto cero o también podría ser una lectura en espejo mi querido amigo y amiga bueno hay caramba lo que siente por ti tu persona especial la verdad es que no es nada nada sincero es una persona que te muestra una cosa una cara pero que realmente no te quiere es una persona que busca ciertos intereses busca ganar ciertas cosas en una persona totalmente inmadura una persona muy muy madura yo creo que a ti te han llegado cuentos te han llegado historias de esta persona y como que tú no has querido mucho creer tú no has querido mucho creer y como que dices no esto como que es envidia de la gente no no es envidia de la gente realmente esta persona no siente esto por ti ya no esté no te digo siente por ti no no siente ese amor que tú sientes no siente esa pasión que tú sientes no la siente te engaña no no es sincero no es sincera contigo esta persona bueno en un futuro cercano mira tú vas a estallar tú vas a explotar tú vas a estallar en celos en ira en rabia en de todo en todo esto personas alrededor tuyo se han dado cuenta de todo esto personas que realmente no te quieren y se van a estar como gozando disfrutando que tú estés mal en esta relación que estés mal con esta persona es una relación que se viene abajo es una relación que realmente se viene abajo pero yo te digo mi querido amigo y amiga que a la vuelta de la esquina cuando yo tú ya sanes cuando ya tú pases esta esta cuestión que tenías que pasar porque es una cuestión que tú tenías que pasar antes de conocer a una verdadera persona tu verdadero amor viene alguien totalmente maravilloso para ti al comienzo va pareciera como que no pero la verdad es que si es una persona que podría ser del signo tauro virgo o capricornio bueno espera esta persona cierra el ciclo con la persona con la que estás ahora si estás en esta relación como tan maluco con el mal cierra el ciclo sana perdona y sigue adelante mi querido amigo y amiga porque viene algo maravilloso para ti bueno vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy entenderá su misterio del alma bueno lo que te estoy diciendo tú vas a comprender por qué te pasó esto que te pasó con esta persona porque era como un paso antes de algo bueno de algo totalmente maravilloso de lo que tú siempre has esperado de lo que tú siempre has querido tal vez en este momento no lo entiendas no lo comprendas porque estás enamorado enamorada porque te sientes ligado a esta persona pero no después de un tiempo te vas a dar la razón a ti mismo y me vas a dar la razón y vas a ver que vas a encontrar a una persona totalmente maravillosa con la cual tú vas a poder construir muchos sueños muchos proyectos y vas a poder seguir adelante tú eres un guerrero una guerrera incansable que no se rinde ante nada esto no es más ni menos para ti vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy esta es la carta de la amistad de manera invertida bueno mira esta cartita me está diciendo acerca de la infidelidad de tu persona y de ti mismo también porque los dos van a tener su delis los dos van a tener su mal rato los dos se van a hacer daño bueno entonces esta carta me está diciendo que mejor tú no siembres ese karma mejor tú sal de esta relación de una manera amistosa amorosa y bastante sabia no pienses en vengarte no pienses en tomar represalias contra esta persona mejor déjala que él o ella siga con tu karma y tú no te hagas más calma porque si no vas a tener que volver a repetir la lección bueno los números de la suerte para ti el número 6 el número 7 el número 13 el número 17 y el número 8 te envío mucha luz mucho amor mucha sabiduría para que tomes una buena decisión el día de hoy bueno ahora vamos a seguir con los solteritos y mis solteritas a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy qué orientación qué camino qué luz me les dan para ustedes el día de hoy que están consultando su horóscopo bueno bueno al parecer tú estás pasando una época estás muy deprimido muy deprimida no sé qué te pasa no sé qué te sucede has tenido muchas peleas con personas de tu entorno no sé estás como en un de para abajo de para abajo mi querido amigo y amiga inclusive hasta podrías haber tenido algún tipo de accidente físico digo yo alguna caída no sé alguna cosa como que tú te bueno digo yo que los accidentes y las caídas y los golpes eso es como un autocastigo que uno mismo se impone que nuestro subconsciente pero no mira más bien no te culpes más bien rectifica y sigue adelante con tu vida repara quien tengas que reparar perdona perdónate y sigue adelante con tu vida y no te llenes más de ira más de rabia más de resentimiento no sigue adelante con tu vida vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano mira ciertos encuentros sexuales ten mucho cuidado con esa situación porque podrías estar involucrando con una persona comprometida alguien totalmente comprometido bueno en cuestiones de trabajo de proyectos de todas estas cuestiones éxitos en proyectos éxitos en planes y todas esas cuestiones pero ten mucho cuidado ten mucho cuidado con algún robo con alguna estafa con algo así con personas que quieran sacar provecho de esos éxitos que tú vas a lograr un futuro más bien cercano ya siempre hay personas por ahí esperando a ver qué tajada pueden sacar con el mínimo esfuerzo sin haber trabajado sin haber hecho nada por conseguir los triunfos y los éxitos que tal vez tú estés consiguiendo vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy mira este angelito es totalmente maravilloso este angelito te dice tu pareja te dará paz mira espectacular totalmente espectacular en este momento tú que estás solo tú que estás sola que no estás con pareja bueno estás contigo mismo con tu guía espiritual con tu yo cuántico bueno ahí encontrarás tú la paz y la tranquilidad que necesitas en este preciso momento no afuera no con otra persona no la vas a encontrar en otra persona no la vas a encontrar contigo mismo es hacia adentro el viaje es hacia adentro para que el futuro tu entorno tu exterior lo que tú miras sea también maravilloso ya sabes que como es adentro es afuera y como es arriba es abajo mi querido amigo y amiga bueno nosotros creamos nuestra propia realidad ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio mira espectacular la carta de la sacerdotisa es espectacular mira eso me habla acerca de la claridad mental llega a ti lo que te estaba diciendo llega a ti una claridad mental totalmente espectacular vas a tener la capacidad de mirar más allá de mirar hacia no sé así lo que otras personas lo ven no lo ven tú lo vas a mirar y lo vas a poder analizar y vas a poder salir de este momento de tal vez de desatividad de de oscuridad de la noche oscura del alma como tú quieras llamarlo vas a tener esa claridad mi querido amigo y amiga pero tienes que hacer ese viaje hacia tu interior no busques afuera busca hacia adentro el número de la suerte definitivamente para ti es el número 2 el número 22 y el número 6 bueno vamos a ver ahora qué me les dice con relación a su economía las cartitas el día de hoy bueno esta cartita te está diciendo que hay ciertos conflictos ciertos problemas con personas en con las cuales tú te te relacionas económicamente resuelve esos problemas esos conflictos no sé de qué se traten tal vez de ciertos trabajos ciertos negocios o clientes algo así resuelve esos problemas porque eso es lo que te está trayendo dificultad en tu economía mira esa gente te dice cumple tus sueños para conocerte lo que estás haciendo es realmente lo que tú quieres hacer como actividad económica analiza eso si no es así no te digo que sueltes ya mismo lo que tienes en este instante no hace un proyecto hace un plan estructurado y comienza a dar pasitos hacia allá bueno que no hay cómo hacer lo que uno ama lo que uno quiere y consigue éxitos definitivamente que si es la carta del testimonio es el tarot egipcio esa cartita me dice que llega a ti algo súper maravilloso llega a ti una persona con la cual tú vas a poder hacer una sociedad y que va a ser por largo largo tiempo y las ganancias van a ser espectaculares para ustedes dos los números de la suerte para ti el número 39 el número 3 el número 12 y el número 15 bueno esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les mando mucha luz mucho amor y los espero en una próxima oportunidad y y y y y y y